Como ustedes saben, hace muy poquito salió La Sociedad de la Nieve, que fue un éxito total y me encontraba viendo el detrás de escena de lo que fue esa tremenda producción que hicieron las fotos reales, las recrearon, espectaculares y bueno, me encontraba viendo el detrás de escena en la cual iban hablando los participantes y los verdaderos sobrevivientes y me encontré con que no mencionaron a Sergio Catalán entonces me quedé como, ¿por qué no lo mencionan mucho? o sea, lo mencionan pero no lo tocan mucho al tema me quedé pensando en eso y bueno, entonces decidí yo hacer un video vamos a ver dos videos, el relato de las personas que lo conocían y cuentan cómo era él en el día de su velorio y otro video es una entrevista de un canal uruguayo a uno de los sobrevivientes que nos va a contar un poco más de lo que fue la amistad el papá, como le dicen ellos, cómo fue la relación con ellos así que los invito a que se pongan cómodos, se suscriban y dejen un buen me gusta la verdad nunca reaccioné a un canal uruguayo no sé si este video va a tener derecho de autor o no pero la entrevista me pareció muy buena un verdadero héroe para nosotros, para los uruguayos y más para los sobrevivientes de esa terrible tragedia que pasó eso sí, con todas las palabras, un verdadero héroe a mí en lo personal me parece que Sergio Catalán es muy importante en la historia y como les dije al principio, no entiendo por qué no hicieron mucha referencia a él en el detrás de escena de la película la película en sí de Netflix, que se subió hace muy poco no la terminé de mirar porque la verdad es muy fuerte y llegó el momento y dije, no la quiero mirar más porque es muy fuerte es muy fuerte, viste que a veces cuando te sentás a mirar solo una película o algo tipo, te pega un poco, ¿no? y es distinto a cuando te sentás a mirar con otros que vos te haces el machito nada gente, los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón y ahora sí, vamos a arrancar el gran héroe de una de las tragedias aéreas más impactantes del mundo es un arriero chileno representás para el mundo un valor fundamental que es la solidaridad y el amor entre los seres humanos es el hombre que cabalgó durante horas para ayudar a esos ragdistas con quienes se encontró en la precordillera Sergio Catalán es el famoso arriero que salvó la vida de 16 hombres tras el trágico accidente aéreo en la cordillera de los Andes en 1972 homenajeado cientos de veces como un ejemplo visitado por los ragdistas que viven gracias a él un testimonio de entrega que perdió la vida este martes a sus 91 años la partida de él es para nosotros una pérdida grande es un padre, un amigo, un compañero de trabajo y duele perderlo y lejos pero siempre manteniendo el recuerdo de quien le salvó la vida algunos de los uruguayos sobrevivientes le hicieron homenajes a Catalán en sus redes sociales la verdad que es una noticia muy dura y que bueno, ese fue el que nos dio el pasaporte a la vida digo, a la huesta de la estación lo hubiera sido por él y esta historia no se contaría y es que no van a olvidar a ese hombre al primero que encontraron luego de caminar 10 días en la nieve en busca de ayuda el 13 de octubre cayó el avión el 21 de diciembre, dos de los uruguayos que iban arriba de la aeronave se encontraron con el arriero con un papel que escribieron a mano y que lanzaron por la corriente de un río vengo de un avión que cayó en las montañas soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando se demoró 14 horas en hacer ese camino en avisar que quizás había encontrado sobrevivientes 14 horas demoró fue un acto totalmente solidario la verdad que él hizo un sacrificio de irse 14 horas a caballo para avisar a carabineros que habían aparecido dos personajes que ni siquiera sabía si eran reales porque fue a través de un río el diálogo con una piedra y un mensaje pero bueno, lo hizo y ese es el acto lindo que él tiene un acto que logró salvarles la vida porque Sergio Catalán volvió volvió con el ejército, con helicópteros con equipos de rescate 16 personas sobrevivieron luego de varios días en la cordillera ¿te sabía que había caído un avión por estos lados? ¿a ver dónde no le ocurre que tantos años? y a mí me adelanté y dice que a lo mejor nosotros íbamos a encontrar este avión porque nosotros traficábamos por aquí como calculaban que estaba aquí en este cajón Alberto siempre fue un hombre bien humilde, parece ¡qué maravillosa! yo lo único que haya cumplido con un daván nomás yo jugué a eso lo quiso la verdad que tengo muy lindos recuerdos con sus animales muchas veces cuando subía a la cordillera y estaba meses allá lo esperábamos lo esperábamos con ansia en la casa cuando venía con el piño de sus animales uno de los ragvistas uruguayos llegará a Chile a la despedida de quien finalmente convirtió la tragedia en el gran milagro de la cordillera de los Andes he visto varios reportajes que mencionan a Sergio Catalán a pesar de todo lo que pasó porque vieron que después del rescate bueno, llegó un montón de cámaras, prensa, todo y el tipo dice que nunca perdió la humildad siempre fue un tipo humilde y eso se valora mucho más todavía porque él pudo haber dicho sí, yo los encontré y hacer todo como hacerse pasar por un superhéroe el tipo súper humilde tranquilo eso sí es un verdadero héroe que se quedó quieto y dijo bueno, hice lo que tenía que hacer y también he leído en otros videos que comentan yo estuve en la búsqueda o yo fui sobrino de tal fui nieto de tal que estuvo en la búsqueda así que si hay alguien acá sé que hay uno de los nietos de Sergio Catalán que le comentó en un video a otro ahora no recuerdo el nombre pero si lo veo me acuerdo si anda por acá que me comente por favor tu abuelo la verdad es un gran héroe para todos nosotros los uruguayos y para todo Chile obviamente ahora vamos a ver lo que dice Roberto Canessa cuando le preguntan por Sergio Catalán hace un mes se fue Sergio Catalán ¿cómo lo viviste? ¿cómo te enteraste? y bueno, por suerte Gus Servino estaba en la vuelta yo estaba llegando a Houston con los 10 médicos con una gana de tomarme el avión y ir a abrazar a los hijos de Sergio que siempre hemos mantenido una buena relación inclusive nacieron después que Sergio salimos a la cordillera nacen unas mellizas que ahora tienen 45 años y con el cual eran las que lo manejaban al papi porque eran como las nietas vamos a Uruguay vamos a Uruguay papi vamos allá entonces nos llevamos a la casa del gordo François allá al campo ¡puh! que se ve lejos en este país que se ve lejos claro era acostumbrado a la cordillera veía a Sergio y bueno anoche hicimos bruto asado y entonces Gus Servino que es un genio le dice bueno Sergio acá somos todos hombres pero tenemos una peluca como sos nuevo esta noche a vos te toca ponerte la peluca tan amigos somos Gustavo o sea que mantenemos una relación tiene un humor irónico graciosísimo es que todos los chilenos tienen un humor bastante irónico que no sabés si es verdad o no lo que te están diciendo en Chile y este Laurita quería hacer las compras para los nietos no sé qué no sé cuánto y estaba calladito así parecía que no entendía nada y cuando se va mira que está lejos dice y don Roberto mujer que no jode porque es macho no me apropiaron esta época la verdad que sí maravilla vos sabés que hace un tiempo tirábamos una encuesta de que si tenía que haber una plaza con el nombre de él si tenía que haber una obvio y también nos lo preguntábamos pero cómo nos hizo antes ¿no? porque realmente fue un hecho que nos marcó y nos va a seguir marcando y vamos a seguir hablando de los sobrevivientes de los andes bueno yo hace mucho tiempo que aprendí a echarme la culpa a mí mismo y creo que si no hay una plaza va a ser culpa mía y culpa de todos ¿no? una plaza al hombre de campo a ese hombre tan humilde que dejó todas sus tareas para ir tendría que ser una plaza de la solidaridad que llevara el nombre de él a mí nunca se me había ocurrido pero bueno ahora me tiraste el guante y habrá que hacerlo sin lugar a dudas ¿no? que salvó a tantos uruguayos no sé si valía valíamos la pena pero nos salvó ¿no? ¿cómo fue ese momento cuando lo viste? había llegado al hombre es decir yo venía de la cordillera de lo glaciar donde no hay vida ¿no? y vas volviendo primero ves agua agua como que es después ves pasto después ves una lagartija después ves vacas claro pero te falta el hombre ¿entendés? nosotros éramos muertos que veníamos ¿viste la posibilidad de vida? ¿empezaste a ver vida? empezo a ver vida empiezo a quererte comer el pasto ¿viste? son cosas que si no estás ahí en ese lugar y no lo entendés ahora el old Christian estuvo allá mi señor Roberto yo no puedo creer ese lugar que es la negación de la vida no solo la negación de la vida sino que te va matando lo natural ahí que la montaña que siempre estuvo te transforma en carbono y oxígeno y no exista más nada no más nada entonces vos volvés a la vida y vos enganchás lo verde los pastos las vacas pero te está faltando un hombre realmente llegaste a la civilización ¿dónde está la civilización? y nos faltaba eso con Nando y nos faltaba eso y cuando lo vi como dije está ahora ya está tenemos la posibilidad real de en ese mañana que nos rescate llegamos con la noticia una noticia que tipo se pasa cuatro horas a caballo para llegar al camino convence al camión de vialidad que haga cuatro horas al puesto de gendarmería en San Fernando y cuando llega al puesto de policía informa a Santiago dice hombre está borracho metanlo preso déjense de causar problemas a la familia no, don Sergio es una persona respetable si lo dice él bueno, en realidad por lo que dijo fueron ocho horas porque en el otro en el otro video que vimos al principio dijo 16 horas a caballo se pasa cuatro horas a caballo para llegar al camino convence al camión de vialidad que haga cuatro horas al puesto de gendarmería en San Fernando y cuando llega al puesto de policía informa a Santiago dice hombre está borracho metanlo preso déjense de causar problemas a la familia no, don Sergio es una persona respetable si lo dice él es porque es verdad y por suerte traía la carta que le escribieron Ando y con la carta fue la carta documento diciendo acá está escrito yo no voy a hacer una carta y ahí es donde creen lo increíble donde creen esa equivocación del mundo entero que fue lo que para mí le dio trascendencia al hecho es decir el mundo entero nos dé por muertos y haberse equivocado pero como, como y eso yo creo que genera un fenómeno de marketing este mundial Sergio Catalán la verdad un verdadero héroe igual que los sobrevivientes que a pesar de todo siguieron en contacto con Sergio bueno, por lo que pude ver en distintos lugares ellos lo ayudaron en un montón de cosas como en forma de agradecimientos y eso es lo que la verdad se valora muchísimo porque podrían haber dicho bueno, ya me salvó ya está, ya fue y ellos constantemente lo volvían a visitar o lo traían para Uruguay incluso hay un museo acá en Uruguay si no me equivoco es un museo de dos plantas y el primer piso me parece que tiene todas cosas de Sergio quiero que alguien me haga recuerdo acá en los comentarios pero sé que hay un museo no sé que hay adentro pero sé que hay un museo con referencia a Sergio Catalán la verdad sé que este video no es mucho porque ya imagino que algunos ya lo habrán visto creo que es una forma también de reconocer lo que fue Sergio Catalán ya que en este detrás de escena de Netflix no lo mencionaron mucho bueno esto es lo que puedo hacer yo un reconocimiento para Sergio así que nada gente espero que le haya gustado no olviden suscribirse dejar un buen me gusta si pueden compartir el video aún mucho mejor gracias por ver y nos vemos en un próximo video vean esto está pasando en vivo ahí estará bueno se trancó un poquito o el semáforo quedó en rojo ahí y se trancó ah no se había trancado bueno nos vemos que pasen muy bien gracias por ver y 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